Hola muy buenas a todos gente de Youtube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia, hasta el día de hoy, Don Thomas Gamer y vamos a jugar al WoW, iba a decir, madre mía, bueno, al WoW sí, vamos a jugar a God of War para Playstation 4 y espero que todas las malditas heridas que tengo por la boca, por el maldito aparato, en serio, es que no sé ayer hice un directo de Mario Kart en el que me volví un poco loco, lo tengo que reconocer y no sé, pero acabé pegando unos gritos de chiflado completo que provocaron que me quedara prácticamente afónico y a su vez, que me hiciera un montón de heridas en los labios, y ahora pues me escuecen un poquito pero bueno, no pasa nada, aguantaremos porque me apetece mucho seguir dándole caña a God of War y un cuenco de arena pero, ¿cómo voy a alcanzarlo? vale, pues, vale, vale, vale a ver, aquí hay que jugar con esto seguramente, ¿no? ah, ya no hay que jugar con nada vale, tenemos esto ¿como que dónde lo llevo? pues, ¿dónde lo necesitamos? eso me lo tendría que llevar de paseo este troncho azul, amigos, a partir de ahora es nuestro segundo compañero de viaje sí a ver, Atreus, por favor un poquito de respeto que soy tu padre, soy Kratos, soy un dios y además estoy jodidamente loco y chiflado, ¿eh? vamos a meter el troncho aquí y a ver qué ocurre ¿qué hemos conseguido con esto? Atreus, dispara vale, hemos creado un puente ahí arriba pero ese puente nos sirve para algo o sea, nos ayuda a seguir avanzando yo creo que si subimos por aquí tiene toda la pinta, ¿no? vale, llegamos aquí y esto nos lleva a un cofre un cofre de los de letras me ha parecido ver un momentito que esto sí que me lo quiero llevar CRN ¿dónde están las letras? ¿la R es esto? no sé dónde están ni hechas, ¿eh? oh... vale, vale, vale ya lo entiendo pero estas de las que tengo que darle muy rápido para que funcione entonces primero tengo que encontrar las tres letras ahí está la R pero ¿y la C y la N dónde están? no deberían andar muy lejos porque si no es prácticamente imposible resolver esto quizá en vez de saquear un templo sagrado deberíamos largarnos de aquí cuando quiera tu opinión te la pediré ¡ja! buenísima Kratos, en serio cada frase que dices soy más fan tuyo eso sí, tu hijo te va a llegar a odiar a ciertos niveles que va a ser ultrapoderoso aquí tenemos la N y nos falta la C bueno, por lógica debería estar en esta parte, ¿no? o al menos verse desde aquí vale lo vamos a intentar tenemos la C tenemos la N y tenemos la R nos falta otra vez la C pero hemos llegado tarde hemos llegado tarde a todas ¿en serio, tío? no me lo puedo creer ¿cómo puedo hacer esto? a ver empezamos otra vez, ¿vale? N vamos Kratos, corre más, desgraciado no puedo, tío soy demasiado lento no, no, no es que ya se ha recuperado ya se ha recuperado hace en este rato ya se ha recuperado la N en este oh, 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 oh espérate a ver si es que soy un auténtico dios del trueno y esto no lo habíamos pensado ¿eso es posible? ¿realmente esto es posible? yo creo que va a chocar contra eso no lo veo posible, ¿eh? o sea, este cofre se coge así 100% pero no sé cómo hacerlo para que sea viable voy a intentarlo un ratito más y si no lo consigo pues nada vale, se me ha ocurrido otra manera ¿vale? lo voy a intentar tengo que estar bien posicionado lo primero es esto lanzo a la C salimos corriendo llego aquí lanzo a la N y desde aquí lanzo a la R y he fallado ¿se ha abierto? no, no se ha abierto pero es que he visto que desde aquí le puedo lanzar a la C bueno, a la C igual también, ¿eh? poca broma a ver así con todas tus fuerzas Kratos es que más arriba creo que sí que se va a chocar pero bueno, lo intentamos más arriba sí que se choca hasta aquí voy a intentar subir hasta aquí fuerte vale, le he dado le he dado ¿y dónde está la otra? joder, soy imbécil si hubiera sido más rápido sí que la habría desbloqueado vale, segundo intento ahora sí ahora sí y esta sí, ¿no? vamos 100% perfecto cofre abierto siempre hay un ángulo desde el que todo es muchísimo más fácil ¿y qué he encontrado? cuernos de hielomiel sangrienta objeto legendario y como ya son 3 de 3 hemos conseguido aumentar la ira máxima así que ahora nuestra ira espartana va a durar un ratito más y eso es fantástico bueno, después de haber puesto el troncho ahí para recoger el cofre ya es el momento de moverlo y ver hacia dónde nos dirige la luz luz guíame vale, ahora vamos a tener un segundito Kratos gracias ahora vamos a tener que hacer un lanzamiento perfecto y preciso por el cual ¿cómo hago esto? esto está siendo complicado vale, perfecto vuelve aquí señor hacha y ahora sí y con esto y un bizcocho puzzle resuelto jajaja ¿no pasa nada? ¡ah, claro! jajaja esto suele ser necesario alcanzar el cuenco ajá ajá de ni ajá ni agú venga, dale caña al tema Atreus vamos ¿dónde está el cuenco? no sé a qué cuenco se refiere Kratos ¿de qué cuenco estamos hablando? he perdido Atreus me está fallando la cabeza tío me estoy volviendo loco ¿qué está ocurriendo en este lugar? Atreus ¿estás bien? supongo que será por aquí ¿no? no no tiene pinta ¿cómo subo? ahora que ha aparecido ese puente ¿cómo subo ahí? pues calar por las enredaderas ¿habéis visto que ha aparecido el puente de luz ahí? la cosa es cómo llego hasta ahí arriba ese es the real problem ¿por aquí? ah, sí, 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 sí creía que no porque estaba súper alto pero claro con los brazos de Kratos de hecho con las mismísimas piernas de Kratos podríamos saltar hasta prácticamente la luna pero ahora pues va dale caña venga ni el árbol o el hombre más grandes serían nada sin mí antes estúpidos acertijos el jamón escribe jamón Atreus ¿la has dado? ¿es esta la respuesta? semilla sí, supongo ¿la tienes? pues claro que sí trazada frae espérate que creo que van a venir enemigos los estoy oliendo huele a enemigos así que si es una puerta eso parece sí y ahora ya la puedo abrir uy Kratos estás caminando muy lentamente no me gusta esto Kratos ¿por qué estás caminando de lado? no te entiendo ¿qué está ocurriendo Kratos? gracias ya se puede abrir ¿qué es todo esto y por qué pasan de nosotros completamente hostia la cara de Atreus drogadísimo Kratos están embelesando al niño haz algo la luz de Algen vuelve a la barca y para allá que nos vamos ¿y qué quiere esto? ¿qué quiere? ven aquí a mí me cae peor le he dado sin querer venga corre corre nos vamos a la barca como nos intenta romper la barca o alguna pirula usa el elevador del cuenco de arena vamos ¿de verdad tenemos que volver por aquí? se te ocurre de otra manera venga Atreus súbete ya entonces me parece que ahora todas las caudas estarán abiertas y estará todo lleno de bichos todo lleno de bichos otra vez madre mía las dos veces me he mordido a la lengua vaya desastre de habladurías que estoy metiendo ¿y esas sombras? ¿por qué hice esa? ¿qué ocurre Atreus? tío me estás asustando ¿y este cofre estaba aquí antes? estas sombras dan miedito abre la puerta Kratos esto parece el mismísimo infierno ¿por qué está todo tan oscuro? tampoco veo vale, vale es un espectro así que Atreus dispara Atreus Atreus necesito un disparo tuyo antes otro joder qué pesadilla de verdad no quería usar esto pero ya que estamos pero sinceramente no lo quería usar por aquí tenemos que pasar a ver ¿por dónde hemos venido? hemos venido por aquí es que no sé hacia dónde tenemos que ir Atreus dispara esto me sigue construyendo puentes hacia todas partes y esto es bueno saberlo el problema es que hay tantos caminos que ahora mismo estoy perdido y esto parece ser que no se puede atravesar hacia ningún punto así que por aquí no será vale la marca marca hacia allí pero hacia allí no puedo ir esta es la puerta por la que he venido es que en serio me acabo de deteriorar mentalmente muy fuerte sí por aquí es por donde hemos salido por aquí obviamente no va a ser Kratos te ha cerrado la puerta en la espalda esto no puede ser habremos salido de aquí nos han aparecido de los espectros y me ha vuelto loco y he perdido el norte ¿no? muy bien entonces vamos a venir por aquí Atreus dispara vale ya podemos cruzar sin temor y obviamente todos los bichos están fuera de su jaula así que a palmarla me le nudo maravitupendo aquí tenemos esto que no entiendo muy bien ¿qué está ocurriendo? esto no gina ni nada a lo mejor es que está muy fuerte no parece ¿verdad? no parece que por aquí tampoco podamos hacer nada en serio esto es una locura pero ¿quién se está riendo de mí a tal velocidad y con tanta fiereza? vamos Atreus que por aquí tampoco será en serio el hecho de que no quede luz y de no saber hacia dónde ir hace que me ponga muy nervioso otro bicho manténlo ahí Atreus que le doy perfecto vamos a cruzar sin un cristal encontraremos uno pues no sé dónde ah mira claro necesitamos un cristal necesitamos un cristal y no hemos visto ninguno por aquí si tuviéramos un cristal podríamos iluminar eso vale entonces ahora vamos a volver a pasar por aquí pero buscando un cristal Kratos ¿puedes atravesar esto aunque sea haciéndote daño? no nada de nada por ningún sitio en serio hostia no me gusta nada estar tan perdido nunca ¿eh? y por donde hemos venido espérate un momentito ¿vale? está claro que en cierto momento cuando tenga el cristal tendré que bajar aquí ponerlo y esto creará ya los puentes de la victoria pero como no lo tengo ahora mismo pues no tenemos absolutamente nada que hacer por aquí tampoco hay absolutamente nada más que el vacío y este es el segundo puente que hemos cruzado en el que tampoco había nada y que de hecho con un cristal también seríamos muy pero que muy felices ¿será que en la habitación por la que venimos en la habitación del ascensor aunque sea dejando el ascensor sin suministro energético ¿me puedo llevar un cristal de algún sitio? lo sé pero hay cristales esa es la cosa porque si hay cristales esto me puede empezar a hacer muy feliz si no los hay estamos in travels pero in travels muy fuertes botín de guerra ¿y si rompemos el ascensor, tío? no va a colar ¿no? no me va a dejar romper el ascensor mi cerebro ahora mismo está intentando hacer un esfuerzo sobrehumano pero no se me ocurre qué hacer la verdad voy a intentar pasar por aquí por aquí no te puedes agachar Kratos y encontrar yo qué sé las reliquias de la muerte espérate si Atreutis para aquí lo desactiva no digo igual lo desactiva podemos caer bajo y buscar otras cositas pues nada dejadme que vaya dando yo vueltas como un mendrugo yo solito y cuando encuentre algo nos volvemos a ver vale lo único que he visto que no había visto es eso de ahí pero por lo visto no hemos conseguido nada porque hay más no sé dónde están pero hay más a ver cómo puedo reventar eso si supiera dónde están los otros los podría reventar todos juntos y esto sería maravilloso pero no sé dónde están que bueno algo es algo ¿no? he encontrado una cosita aunque sea una tontería algo es algo es que en serio estoy aquí dando vueltas a lo mejor es que estoy ciego perdido que bueno no lo pongo ninguna duda bajo ningún concepto pero no encuentro nada más mira, mira, mira no sé cómo hacerlo esto ¿dónde está el otro? tiene que haber más ¿dónde estáis amigos tentáculos que me estáis destruyendo la vida y las ganas de vivir a ver puedo dejar el hacha ahí o espérate puedo dejar el hacha aquí por ejemplo ¿no? y ahora me voy al otro lado aquí exactamente y que vuelva y no he conseguido nada vaya tristeza por favor ¿cómo es esto posible? a ver y si la clavo aquí o la clavo ahí tío yo qué sé ahí vamos a probar total que pillado por intentarlo amigos vuelve el de aquí sí que lo he roto pero el de allí yo creo que no es que igual son el mismo y me estoy rayando por nada de manera de todos modos estoy bastante convencido de que eso solo sirve para esto de aquí que es decir abrir el cofre que no sirve para conseguir la luz ni muchísimo menos para conseguir la luz aún no tengo ni idea y soy idiota soy idiota pero idiota del top como nunca miro arriba sí, sí sí, amigos venid aquí y contadme más venid aquí y contadme más que llevo 80 horas buscando las luces y tenía unas ganas de reventar cabezas como la anterior si hace falta tenía unas ganas de reventar cabezas como si no hubiera un mañana así que ya podéis venir 400 400 que os reviento igual que es que me da igual me importa cero eh 0% he venido destruiros a todos bien esperad un momento que yo también soy bobo ahí no había un momentito se me ha olvidado lotear las habitaciones botín de guerra ¿ves? ya me estaba dejando algo importante y aquí hay algo un jarrón que va a tener 5 de plata oh vale esto es magnífico y ya está todo ¿no? ahora sí voy a cruzar en la habitación contigua que está como a 5 kilómetros vamos kratos vamos kratos hey hey vale imagino que ahora sí con esto en el momento en el que Atreus lo encienda ¿seguimos andando? vale hay letras con las letras tendremos que hacer cosas cosas perversas y valiosas para conseguir abrir esto a ver B F un pseudo 3 y un palo vale nos lo vamos a tomar como referencia por posicionamiento externo vale el 3 y el palo lo voy a volver a intentar el palo la B pero la B ahí no cuela aquí tiene que ser la 3 la F joder ahora sí vale hay que hacerlo en un tiempo ¿en serio salvió un cofre? yo que creía que me iba a encontrar aquí yo que sé no iba a decir la caja de Pandora ¿no? pero yo que sé algo interesantísimo de la muerte hombreras rúnicas con escamas no con ramas y un poco de acero que nunca viene mal y ahora sí que sí nos llevamos el pedrusco ahora que ya está todo esto hecho y vamos a colocar el pedrusco debajo en la rampa magnífica y mágica a su vez dispara vale ha parecido un puente magníficamente precioso aquí vamos vamos a Treus corre como si no hubiera un mañana un poco de salud que acabo de desperdiciar ojalá sea verdad hostia esto sin ver nada es una putada esto sin ver nada es una putada ¿es necesario hacer esto realmente? ¿o simplemente con cruzar ya está bien? o sea que realmente yo estaba bajando eso para nada porque todo eso ya lo hemos inspeccionado y lo único que tengo que hacer es ir a por el cuenco de arena y listo yo creo que estoy en lo cierto y que realmente todo lo que iba a hacer era para nada ¡no! ¡el elfo loco! ¡ojo, Kratos! vamos a ver vale, un momentito ¿dónde está, Treus? aquí dispárale ¿no le hacen nada a tus flechas? ¡ojo! ¡ojo! vale, es bastante peligroso este tipo por lo que estoy viendo de momento le he quitado dos cuadraditos de vida que supongo que no está mal para el primer enfrentamiento pero que no va a ser suficiente y tocará repetirlo bastante pileagudo sí señor vale, 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 vale ¡Dale, Kratos! Madre del señor bendito, no lo veo ¿Tú lo ves, Atreus? Sí, le está bajando la vida La verdad es que los ataques de Atreus no pegan nada mal tampoco, ¿eh? Vale, voy a ir a por la salud, ahora que puedo Antes de que sea demasiado tarde, me voy a curar con mi runa también Y vamos a volver a fijarle ¡A Atreus! ¡Vamos! ¡Ahora! Vale, bien, 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 bien ¡Ojo! ¡Que me ha dejado ciego del todo! ¡Pues se acabó! ¿Dónde estás? ¡A Atreus! O sea, el problema es cuando me deja ciego, ¿eh? ¡A Atreus! ¿Bien hecho? Venga, Atreus, que lo tienes ¡A Atreus! ¡Está muerto ya! ¿Qué lo tengo que rematar con cinemática, no? Imagino Porque el tío está muerto Lo que pasa es que, como no lo veo Vale, 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 vale Pues venga, que empiece la fiesta No, no puede ser ¿Qué te ha dicho? Que habíamos cometido un terrible error ¿En serio? ¿Eso ha dicho? Invocación rúnica, ira del lobo Invoca un lobo espectral que se abalanza sobre los enemigos tres veces Buah, esto está muy chulo Vale Es una invocación para Atreus Se la vamos a dar Ira del lobo, me gusta ¿Cómo se usa, por cierto? Mantener pulsado el cuadrado Ok ¿Y esto qué es? Deberíamos habernos metido Ya basta ¿Podemos irnos ya? Sí ¿Recuerdas la respuesta? Claro, claro Pues nos vamos de aquí Ahora cogeremos nuestro barquito y podemos volver ¿Qué es esto? Chico, ¿qué pone aquí? Que sepas que solo me hablas cuando necesitas algo ¿Hay algo que quieras decirme? He dicho que solo me hablas cuando necesitas algo Que te traduzca algo Si tu madre siguiera con vida No estaríamos haciendo esto Ahí te ha dejado planchado, ¿eh? Atreus Olvídalo Vámonos Es que me cago un San Petersburgo Es que me cago un San Petersburgo Es que me cago un San Petersburgo Vámonos de aquí Bien, ahora solo tengo que seguir el mapa Que podría salir mal Todo, ¿no? Ya ha ido mal Oh, qué bonito que se ve esto Es que yo no sé cómo se verá en YouTube luego este paisaje Pero os lo prometo De verdad de corazón Se ve precioso ¿Qué les pasó a los marinos que bebieron agua de marido? Juraban que las sirenas, criaturas malditas cuyo canto les llegaba de islas cercanas Eran en realidad sus esposas e hijas Pidiéndoles que me deshagan a casa Deja eso a un lado Tenemos que seguir a ti Maravilloso Como no paro de avanzar Que no sabía que había dos Como no paro de avanzar falló el hacha Muere Vale El perro se ha muerto al final, Atreus Yo confío en que te lo has cargado Atreus, dispara aquel Buenísima Gracias, hijo Espera un momento Momentito Que ya que hemos llegado a este santuario Vamos a intentar resolver este acertijo Si es que podemos O igual se tiene que hacer desde ahí arriba Ahora lo intentaré desde arriba, desde luego Si, se tiene que hacer desde arriba 100% ¿Esto lo ha saltado? ¿Sin darle a la manivela? Un momento, ¿y cómo? Bueno, mejor se va por ahí Atreus Eh Espera un momento Que creo que somos idiotas Corre, 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 corre Vale, perfecto ¿Quién más hay por aquí? Otro bicho de estos Otra manivela Luciérnagas Un cadáver Un cadáver Dispara ¿Quién queda? Ahí está, Atreus Dale otra A ver, invoca al lobo Qué bonito Pero si no hay enemigos Parece que desaparece directamente ¿Aún siguen puyos? No me lo creo ¡Que te mueras ya! Pesado Que eres un pesado Vuelve, hacha Bien Ahora sí, ¿no? Vale, vale, vale Ya lo estoy entendiendo Ahora sí, ¿no? Hombre, ¿se estáis riendo de mí? Si por aquí es que no se puede pasar, ¿no? Vale, es que lo tendré que hacer bien Para poder pasar, supongo Vale, eso lo dejo así Ahora le doy aquí Que me vuelva el hacha Y le doy al de arriba Y que vuelva el hacha Tengo que atar los cojones mariloles Volvemos a intentarlo Lanzo Lanzo Le doy al círculo Que vuelva el hacha Lanzamos Y que vuelva el hacha Y sigue vivo Pero, ¿cómo es posible? Ocho horas voy a estar aquí Ya lo veréis Es que ya me he perdido O sea Yo ahora mismo me he perdido Kratos, por favor Ayúdame Es que lo he hecho bien O sea Los he matado todos Un montón de veces Por ahí no se puede ir Atreus Nos rendimos No voy a estar ahí 80 horas Intentando eso Cuando se ve claramente Que es mentira ¿Esto qué es? Pero yo como sé Qué letras son La C La R Y esta mismo Y la N Ah, pues sí ¿Y cuál era la última? ¿Cuál era la C? ¿Esta de aquí? Yo les estoy dando al azar Y creo que está colando Gracias Si esto no es tener El auténtico don Y ser amigo de los dioses Yo ya no sé qué es Esto es increíble Venga, va Otra manzana más Ya tenemos dos de tres Y dentro de poquito Podremos aumentar aún más Nuestra salud ¿Por aquí se puede ir, Kratos? Esto nos lleva a alguna parte O hacia la muerte, segura Hacia la muerte, ¿no? Amigo Bueno, pues Yo qué queréis que os diga No soy capaz de resolver El enigma ese Del pincho ese Así que vamos a abrir Esta puerta Y nos vamos a ir de aquí Y ya está No tengo ganas De pelearme Contra Unas Porquerías Todo por vuestra culpa Y aquí lo mismo Supongo que me liberará Algún cofre O algo así Pero Me da igual Quiero ver Qué es lo próximo Que ocurre en la historia Estas cosas ya me dan igual Así que vamos a dar la vuelta A todo esto Y volvamos hacia el origen A hablar con la bruja A decirle Eh, tenemos la luz Somos auténticos dioses Del trueno Del relámpago Las centellas Y de los dinosaurios También Y a los marinos Que oían voces en el mar Como los juraste Espera La ¿Entonces Estaba en la luz? ¿Quién? Ya lo sabes No No estaba allí Tampoco es que te hubiera importado Que estuviera Vigila esa lengua Chico Hasta que acabe el viaje Uno de los dos Debe mantenerse centrado No confundas mi silencio Con falta de duelo Llora a tu manera Y yo lo haré a la mía Lo siento No sabía que No Lo entiendo No sabes Cómo soy Sé que no ha sido fácil En la luz Sentí pasar Solo un momento Si eso te sirve de algo Me alegro de saberlo De verdad Entonces ¿Volvemos a Midgard? ¿Nos enfrentamos al aliento negro? ¿O hay algo más por hacer en este reino? Eso me gustaría saber Kratos No dicen nada Pues nos vamos de aquí A los marinos que oían voces en el mar ¿Cómo los juraste? Los tiramos por la borda Ah Vale Es una buena altura Quieras que no No he bebido agua de mar ¿Eh? Así es Será por aquí Imagino ¿No? Qué observador A ver todo un muchacho En Midgard Hay un templo abandonado Que un enano amigo mío Convirtió en su almacén personal Está lleno de tesoros De toda clase Que reunió durante sus viajes Por los reinos ¿A través de los reinos? ¿A cuáles fue? ¿Qué recogió? Fafnir era un coleccionista Agresivo Llamémoslo así De artilugios mágicos Cuantos más tenía Más deseaba Ningún reino le parecía peligroso Ninguna reliquia arriesgada Incluso se aventuró en Niflheim Para buscar una piedra de afilar Sería una buena piedra de afilar ¿A dónde va esta historia? Ahora lo verás Resulta que tengo una piedra de acceso Al almacén de Fafnir Quizás encontréis algo útil allí Bien Gracias Indri No las merece Ah Y Si encontráis la piedra de afilar Pues Sería estupendo Que me la trajerais Dirígete al almacén de Fafnir Bueno Esto es la misión secundaria Os aconsejo precaución Si vais al almacén Estuve allí hace más de un siglo Y está lleno de todo tipo de noticias Lo tendré en cuenta ¿No se gastará si le robamos sus cosas? Padre Tengo que confesarte una cosa ¿Qué pasa? Las voces de mi cabeza No Es la primera vez que las oigo Cuando conocimos a Brock Su animal me advirtió De que había algo que se Por eso no quería pasar ¿Te hablo? Bueno Yo podía sentir lo que sentía el animal Lo que temía Avísame Si vuelve a ocurrir ¿De acuerdo? Lo prometo Vale Nuestro hijo está loco Pero bueno ¿Qué se tenía que esperar De un hijo que es padre O sea De un padre De un hijo que es hijo Madre de señores No sé lo que estoy diciendo De un hijo que es hijo de Kratos De un niño que es hijo de Kratos De un Kraninho De un Kritot O sea ¿Qué teníamos que esperar? Pobre chaval Bastante tiene Con lo que tiene Vale Aquí estamos En un lugar maravilloso Tenemos que atravesar esto ¿No? Tenemos que pasar por aquí Recargar la luz de este árbol ¿Ahora qué? Tenemos la luz A Midgar A Midgar Entonces tenemos que ir al Al bosque este Ja 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 Al árbol madre O como un dientro se llame Seleccionar Midgar como destino Alfheim Jotunheim Vanaheim Maspelheim Niflheim Asgard Asgard Starval Heidel Meijen Helheim Y Y ya está Pero se está riendo de mí A ver, a ver Nosotros venimos de Alfheim Eso lo tengo claro O sea Nosotros estamos en Alfheim Así que tengo que ir a un reino Que me dejen ir No, 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 no Pero me salen todos bloqueados o estoy tonto Midgar es el centro de los reinos Soy gilipollas Pulso el triángulo para volver a Midgar Y yo buscándolo O ya te digo Es que es lo que está haciendo efectivamente Magia negra y de la peor, ¿eh? Vale Estamos aquí Joder Menuda ruidera que monta el maquinote este, ¿eh? Vale Esto ya está abierto ¿Y por dónde se salía de aquí? Por aquí ¿No? ¿No? ¡Wow! ¡Qué perdido estoy, amigo! ¿Será esto? Tiene toda la pinta, ¿no? Está bastante iluminati la puerta Señora bruja ¿Estás por aquí? ¿Nos has echado de menos? ¡Hola! Aquí el que estará será Brock seguramente, ¿no? Hola, Brock Brock Hemos vuelto de otro reino Y de ver a tu hermano Bueno, no en ese orden ¿Dejaste que ese tontaina cogiera tu hacha? ¿Mmm? Sabes que ha perdido su talento, ¿verdad? Un buen día cogí y me fui Intentaba arrastrarme junto a él ¿Se ha cargado a nuestra chica? Al contrario Incluso un cerdo ciego caga una trufa de vez en cuando ¿Pero sabes lo que de verdad cuenta? La consistencia Y eso es algo que a mí me sobra a puñados ¿Qué le has hecho a mi hacha? Marca de los enanos, más uno Mejorarla Bien Cuando se te quite esa cara de asombro Tengo un favor que pedirte Bien Hay un alquimista Ambari Que trabaja junto a las minas de Polundur No sé nada de él desde hace No sé Unos cien inviernos Madre del señor Quizá esté muerto Pero a lo mejor lo encuentras Ese enano como yo Llevo un vistoso anillo verde Me debe un favor ¿Lo buscarás? Si nos coge de camino Ah, ya veo cómo va No eres de los que dan algo por nada ¿Eh? Bien Si encuentras a Antwari Le diré que te haga una mezcla especial Esta piedra de acceso Te llevará a las minas Alma de segunda mano Entra a las minas de Polundur Muy bien Necesito a ese alquimista Para algo que estoy preparando Si eres listo Lo encontrarás Que sí Que lo haré Pero ahora dame unos segundos ¿Tienes cuentas del camino de vuelta al aliento negro? Por supuesto Tenemos que atravesar el puente hasta la torre de Vanaheim Exacto Por el aliento negro O a explorar Y pasamos esa estatua de Thor Antes con la barca Al salir de la cueva de la bruta ¿Y esa? ¿Qué direcciones? Es media mañana El sol está ahí Así que... ¿Y este tío? ¿Su oeste? Bien A los bichos de aquí Ya los maté en su época Han reaparecido Me encanta cuando Atrever los coge Porque los pudo reventar Va, qué pena haber fallado eso Pero esto no lo fallo, amigo A morir Dejo a Treus en paz Maravitupendo Bueno Hora de continuar Bruja ¿Estás aquí? Volvamos cuando tengamos algo para descifrarlas ¿Y no lo tenemos? Sospechoso Anda, mira La magia de la bruja aún cubre esas varas de desdén Nos ahorrará tiempo ¿Nos ahorrará tiempo? ¿Para qué? Sí, te... Te no Ah Ya entiendo Con que esas tenemos, ¿eh? Vale, vale, vale Pero es que ahora Ahora somos más poderosos que antes Ahora sí que tenemos Maneras de acceder a otros sitios Que antes no podíamos Pero ahí necesitamos un cristal ¿Dónde hay un cristal? Sube, Kratos Necesito que subas prácticamente a la velocidad de la luz ¿Y ahora hacia dónde tenemos que ir, Kratos? Hacia arriba, ¿no? Pues sube más Y ahora hacia allí Madre del señor Menudo salto Y ahora aquí Con esto que hemos conseguido Volver al punto de partida, ¿no? Porque somos imbéciles Eso es maravilloso Pero bueno, si no lo hubiéramos hecho No lo habríamos sabido Todo esto está cubierto Por la magia de la bruja Como bien ha dicho Atreus Así que no vamos a tener ningún problema A la hora de pasar por estas zonas El único problema que tenemos aquí Es encontrar el pedrusco Para darle fuego y magia pura A eso de ahí bajo Y poder darle candela al asunto ¿Veis ese pedrusco de ahí? Pues ese Que no he visto porque soy ciego Ese es al que me refería exactamente Soy la vergüenza De la especie humana, ¿verdad? Atreus Perfecto Chico Ven aquí y léeme esto Hijo mío Pero no me muevas Haciendo el moonwalk Como de interesante Como lo leáis No sea tan interesante Como tú prometes Vamos a tener problemas tú y yo Vamos a ver Cuando el seyor Seider Seider Y aquellos que lo practican Pero es que Ah no Cuidado con el seider Y aquellos que lo practican Su hechicería es traicionera e impredecible Al igual que las almas que la dominan Cuanto más poder invocan Más pierden de sí mismos Así es como se convierten en apariciones Curioso Cristales y puzzles A cambio de sabiduría ¿No es esto precioso ahora mismo? ¿No es una de las siete maravillas del mundo? Vámonos Ahí ya Y ahora continuamos por aquí Continuamos por allí Abre la puerta Kratos Kratos En su rol de abridor de puertas profesional Y aquí estamos Y estos tíos se teletransportan Como si no hubiera un mañana No he encontrado nada 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 ¿Sabes lo que sí que he encontrado? Te lo voy a contar amigo El botón de guardar Así que voy a guardar aquí Y lo vamos a dejar En el próximo vídeo Por supuesto que quiero sobreescribir Sí, sí, sí En el próximo vídeo vamos a ir Nos enfrentaremos al aliento negro Y a ver qué ocurre Así que nada Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final Dale un like, dale un like si te ha gustado Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete o muere! ¡Je, je, 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 je!